ah a la ala a la tó a la hora de la casa que lo canto que fray chico ya te saben que lo que jorge al aire aquí El duro de los duros El fuerte de los fuertes Que se acostó con tu tía Your uncle ¿Qué te traigo? No, estamos en Throwback Thursday Hoy es Throwback Thursday Throwback Para atrás No para adelante Vamos a ver videos viejos Videos que En verdad Si a ti te hacen un video Si tú eres un artista Y te hacen un video De esta calidad En este momento Dile que no te cobren Porque están pasados Tira, estoy en un puente Dile que te devuelven En tu cuarto Normal Pero en su tiempo Eran unos videos Exóticos Exóticos Una cosa del otro mundo So aquí estaremos A Jos Calzalante Nos fuimos en bachata Perdóname Excuse me Here we go I'm sorry Look at that shot Nigga You can't even see his eyes Do it Pero en ese tiempo Pero en ese tiempo Yo le voy a decir la verdad El blurry background No, porque eso es el lente Eso no hace nada En ese tiempo había lente de eso Porque hacían películas Obviamente Pero Pero Él está en enfoques bacanos Sí, sí, sí Él no está borroso Él está ready Echa Ahí lo va a echar Yo quiero hablarte Diablo Cuando tú ves el formato Con un cuadrado Es como la televisión No había Flat screens Flat screens Era una manera cuadrada El racer Era one to one Cuando el control Tú tenías que pararte Para cambiar los canales Ya la antes Tloc, tloc, tloc Tloc, tloc Tloc, tloc Que maldita salve Oye que la mamá Es que mamá siempre está sentada Eh, la mamá Dame, por favor Cámbame el canal ¿Seriously, bro? Yo estoy en el patio 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 God damn Nigga, you calling me Yo estoy en el patio Yo estoy en el patio No llores El tipo duro, yo El cáncer, el cáncer pass El cáncer pass Dios cachorante Tú oíste, tú oíste Tú oíste lo que él dijo Loco, yo me hace esta canción No, pero vamos a tenerla para atrás Porque yo no creo que tú lo oíste Yo no creo que tú lo oíste Una vez más Oye, oye, aquí No llores Él lo está sintiendo ese video Al tú ver mis ojos No llores Yo sé que quizás mis ojos Te caigan Te den un Te den un sentimiento Una tristeza Una tristeza Pero no llores No llores No llores No soy yo que estoy llorando Es la lluvia Es la lluvia que está cayendo Está lloviendo Ellos han llorado todo Sintiendo lo ha sido eterno ¿Qué hablo? Mira que sencillo se ve eso ahí Eso es bacanísimo Una copita Una copita con la mano ahí De un prieto Como yo así Lléname la vaina de romo Please Es una cerveza Yo no sabía que tuviera cerveza En copa Pero He was trying there The director See you Uuuuuh Viste ese flow que hizo ahí El director le va a caro El gato le va a caro Ey, ey, ey Está duro, está duro Está duro, está duro Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Oye, yo no creo en nada Yo solamente creo en ti Y en tus amores Y en tus amores Yo no creo saber más nada No me hables de más nada a mí Yo nada más creo en ti No me hables de comida No me hables de robo No me hables de dinero Eres tú y más nada No me hables de muchacho No me hables de nada Tú eres mi oxígeno Y tú eres mis pulmones El tío Maldito amal Tú nunca me olvidaba De tus besos Y hablo Siempre ha sido parte De mi vida Tú siempre has sido parte De mi vida Siempre ha sido parte De mi vida Siempre ha sido parte Cuando tú beses Cuando tú beses Sus labios Suaves Cuando un gringo Está prendiendo en España Espérate Cuando un gringo Espérate Que tu espíritu Se sale en el momento Filosofiando ahí Porque tu espíritu Tiene que salirse Para poder apreciar El momento De cuando tú estás Besando a esa persona Y esos labios Se hacen parte De tu vida Te voy a decir algo Perdóname Yo, stop drawing Tú no eres Picasso Yo casi Yo casi Ey Ese va a ser Ese va a ser Taigua en el video Oh my goodness Voy a llegar Tu Picasso Voy a llegar Voy a llegar Como los gringos Que están aprendiendo Español Siempre se desparte De mi vida Perdóname Ok Always 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 Way to go Perdóname Siento muy cierto Porque sufrido Pero también Esa guitarra está encendida Baila viejito Coño Hay una cosa Mira Y no es por nada Sin ofender a ninguna Biblioteca Después de esta área Y toda vainita No es verdad Hay un diferente flow Cuando tu ves gente Bailando en el campo No El flow como que es distinto El flow como que es Es una bachata A otro nivel No es verdad Porque es bacano Tu figuras en la discoteca Y toda vainita Pero Cuando tu estás Debajo de un enramán Con un Con un solo speaker Puesto Con un cassette Que tiene 4000 años Jugando en la misma discoteca En chancleta En chancleta En chancleta Ese flow es distinto Bebiendo romo Sin coca cola Exacto Porque es de leche Y en vivo Del pote Tu sabes que Dale pausa Tu sabes Que yo me he fijado Mucho En el campo La gente No comparten un pote Como así De que yo De que vamos a comprar Un romo Para todito Nosotros Cuando teníamos 15 y 16 años Hacíamos eso Pero los viejos Vamos a decir Somos hermanos Y tú Tenemos 30 años Yo te digo Negro Vamos a comprar Un pote Pa ti Y pa mi Y ellos dos Compran un pote Pa ellos dos No es decir Que vamos a comprar Uno Pa los cuatro Mentira No pero Yo creo que La manera de beber En el campo Es muy distinta A la manera de beber En la que nosotros Nos hemos estado Criando No en la que nosotros Estamos ahora Porque Nosotros Nosotros Bebiendo Sí pero Porque yo creo Que ahora Estamos en una era Donde hay más Binge drinking Que beber Y emborracharse Que son dos cosas Muy diferentes Hay una que está más Para beber cantidad Vamos a comprar 15 o 20 botellas Nunca me voy a dar No Si Si van a salir Conmigo No esperen Que yo te ayude A ti A pagar 15 botellas No yo hice 12 Para un cumpleaños mío Yo creo que hice 12 Pero fue un tricón Fui yo solo Que la pagué Obviamente Es que ni en coro No me llames Eso quiere decir Que yo estoy Que pagué una botella Y no le digo Que son 300 dólares Mentira No pero yo consigo Un precio heavy Un 190 Un 160 Bueno seguimos El viejito Está metiendo mano La señora Está persiguiendo Perfecto Ella parece Que es más jovencita Que él Pero ella está Persiguiendo perfecto Eso baila en bachata Esa gente Baila en bachata Bien bailada Y esa tarde Está muy bella Aquí hay Un caballito Paso fino ahí Sabes que el copyright Hay que cortarlo Oh el copyright El copyright Hay que cortarlo Teníamos ya No, que el copyright De juzga del diablo Esta juzga no coge copyright Esa coge copyright ¿Quién es el dueño De juzga? Bueno, technically Somos los dos Technically soy yo Porque eso fui yo Que la trajo Bueno, technically Esa manguera es mía Ah, yo busco la mía ¿Qué te...? Technically Esa taza es mía Ese es actually No, ese la hay plástico La mía está aquí Technically Ese fue el es mío Technically Ese fue el es mío Que yo lo traje con la juzga Ese es Que todavía está aquí Que estaba Technically Fui yo Que conseguí Que somos Hicen el evento Para poner el sabor Que tiene esa juzga Pero technically A mí fue que me lo dieron No, el don Están metiendo mano Está trito el tigre No, perdónalo Hombre Diablo Ya casi va a cesar la lluvia Todavía no has hablado El diablo Tú ves, mira Tú ves Tú lo oíste Si ese video Lo hubieran hecho ahora Le hubieran puesto Fake ring Wow Pero tú oíste No, yo lo oí No, yo no creo Que tú lo oí Te vamos a ver Oye, oye Oye El frío De la brisa Pero también Recuerda De que él habló De la lluvia Que cagó Tú debajo De la lluvia Cayó Cayó Mala mía Cayó Imagínate que caiga la lluvia Te mojes Viene la brisa Te causa el frío Ajá Wow El Picasso Jorge al aire A.K.A El Picasso Él está que habla Más que tú Ajá Ajá Diablo Ajá ¿Cuántas veces Tú crees que el viejito Va a bailar Eso va a bailar Se le ha bailado Un fotazo No, no Pero tú sabes Que está más oscuro ahora Eso no pasó No pasó Una hora Porque se ponga Más oscuro Él la bailó 15 veces Pobre que Él mandó pasito Con su gorrito Bien puesto Está bacano De ese shot De ese shot Está duro Digo yo Que no sea tarde Para verme Allí en tus ojos Ajá Diablo ¿Sabes lo que es lo que Yo? Que no sea tarde Para yo poderme Poderme ver En tus ojos A.K.A Que yo te pueda ver Una vez más Normal Y ver mi reflejo De mí mismo Ya, deja de estar pintando Que llevan 15 minutos En el video Ajá Ajá ¡Llorar de la felicidad! Manda la semilla De la vaca Que singa con el perro Dios mío Yo, ahora tengo una cosa El cabello de una mujer Es muy importante Ok, I'm just I'm just saying I'm just saying ¿Por qué yo me metí En el video? Yo pedí perdón ¡Dísele! No me castigues con tu herido Maldita droga ¿Sabes lo que es ser castigado Con el olvido de una persona? Normal Yo, eso duele Tiene que picar Eso duele Es que eso duele Tiene que picar Tiene que picar Aunque siempre En todos los rincones Y mi almohada Pregunta por ti ¿Sabes lo que tu almohada Pregunta por una persona? Loco, diablo Que maldita sal Con este singa suquilla Es que es muy importante ¿Sabes lo que la almohada tuya Pregunta por una persona Que cuando tú te sientes A dormir Loco, el video Va a tener 20 minutos Real Pero que está bien Los copyright No, barigo Pero no cada dos segundos Loco Ok, espérate Pero sabes que Cuando tú te sientes A dormir Loco, cállate la maldita Déjame terminar Mi pintura Estoy pintando Que saco sal Acostarte No te acuentes Y ya Que tu almohada Pregunte No te duermas Y ya, loco ¿Dónde está fulanita? Cambia la almohada A falta que no te hablo más Compra una Compra una nueva Compra una nueva Y ya Ey Coño Pero que después Si compro una nueva Anda el diablo Pero espérate Es con lo que tú dijiste Si compro una nueva Entonces esa almohada nueva No va a tener el olor De esa persona Es el plan Pero después Pierdo yo Porque ahora no tengo más Nada que recordar Me importa a mí ¿Qué me importa a mí, loco? ¿Ya se acabó? Diablo Los 5 last seconds You talk like 20 minutes Nigga Doño Jokar Sarante Perdóname Es una buena bachata Buena bachata Jokar Sarante Tiene que estar mirándote Ahí arriba Dejá de algo de paso Esta maldita canción Dala que suene Mala mía Mala mía Pero Diabalazo Eso fue Jokar Sarante Perdóname Si usted le gustó El Throwback Thursday El Throwback Thursday De unos comentarios Allá abajo Y recomiéndonos Un Throwback Thursday Que quiere que nosotros Reaccionemos De cualquier género Una canción vieja Vieja, vieja, vieja Como esa es la que Escuchaban Sus padres Vanitas así No tan vieja Del 2005 para abajo El 2005 para abajo Que es un buen Es un buen 2005 para abajo Me acusan Pero si quieren que nosotros Reaccionemos a un video específico Lo único que tienen que hacer Es ir a la descripción Ir a nuestros Instagrams Enviarnos un link Uno solo Y nosotros reaccionamos Esto es A Oscuro TV Peace 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 Gracias.